Muy buenas, como habéis visto por aquí, hoy os traigo un haul, es pequeñito, es cortito, o eso espero, e intento, o sea, voy a intentar que sea, así que no me voy a entretener más con las intros, porque si no nos tiramos aquí esta mañana, vamos a empezar con el vídeo, bueno, pues como habéis visto por el título, es de dos tiendas, una que se llama Giphy, o Giphy, dicho como se escribe, sería Giphy, y la otra tienda es Marvin Moon, voy a empezar por lo de Giphy, no me gusta decir Giphy, parece que tengo un flema en la garganta, es una especie de franquicia, es francesa, y tienen pues desde cosas del hogar, hasta cosas para clase, velas, cosas de aromaterapia, bueno, sobre todo es decoración, te vas a hacer lo que es la decoración, menaje para casa, hay pequeños electrodomésticos, bueno, si metéis, si os metéis en lo que es la página oficial, de Giphy, que es Giphy.es, y le dais a la sección de nuestras tiendas, salen todas las tiendas que tienen, pone aquí justo cuando será la próxima apertura, en este caso pone que en septiembre va a haber una en Sagunto, en Vidanova Park, creo que he visto, a ver si vuelve a salir otra vez, Sagunto, Vidanova Park, Sagunto, sí, ahí será la próxima apertura, que va a ser este septiembre, o sea, de aquí a unos días, habrá un Giphy allí. Dale un vistazo, porque mola un montón, y además hay una ventaja, que es que si te haces cliente Vid, no tienes que pagar nada, o sea, te lo puedes hacer desde el móvil, es más, yo lo hice así. Te descargan la aplicación, a ver si la encuentro ahora, aquí te sale el nuevo catálogo de la colección de interior, y también le das a localizar tiendas, y aquí también te salen todas. Y aquí también salen todas las tiendas, las ofertas Vid, justo aquí, en la campanita, campanita conocida como estrella, te salen, pues, las ofertas que tienen ahora, pone que te puedes ahorrar hasta el 70% en miles de productos en todo el año. Me compré el zapatero, que vais a ver a continuación, el precio lo dejaré por la pantalla, porque la verdad es que no me acuerdo, creo que fueron unos 10 euros aproximadamente, con lo de la tarjeta Vid, o sin tarjeta, no, eso fue sin tarjeta. Me lo he cogido un color beige, porque es el más neutro, también estaba en blanco, en rosa, que es el que se cogió mi hermana, y no sé si había algún otro más, pero la verdad es que al principio era un poco caótico, porque va por rejitas, o sea, va por... son círculos, o sea, círculos no, ¿cómo se llaman, coño? Cilindros, eso. Son cilindros que tienes que ir poniendo en las ranulas que tienes, pero si los que van enganchados, porque 4 por balda, van enganchados en lo que es un círculo, ¿vale? Los demás es como que los dejas caer y se quedan sobre una plataformita, ¿qué pasa? Que si tú los que están en los extremos no los aprietas así en plan... ¡Ihhh! Súper fuerte, pues al final cuando ponían los que iban en medio, se caían. Entonces después de apretar mucho, 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 así es como queda, lo habéis visto en las imágenes, y bueno, a mí la verdad es que me gusta un montón, es así chiquitín, caben 6 paredes de zapatos, 6, 8 paredes de zapatos, ahora no sé contar, no muy altos. Para tener más a mano los que me han gastado, se podría decir, ¿vale? Sin mucho rodeo. Otra cosa de la que soy súper fan, o sea, cada vez que voy al crecimiento que compro alguna, es de estas velas. Huelen tan bien, he gastado ya dos, o sea, esta me la compré junto con la otra, y esto es de dos días. Estuve todo el santo día con la vela encendida, arándanos rojos, ok, y huele... esto es una maravilla. Pero, o sea, es tan amor. Dura encendida unas 25 horas, y son... no ponen los gramos que trae, ¿verdad? No, no lo ponen. Esta es pequeñita, la verdad, tampoco es demasiado grande, pero es un tamaño ok. Fue una caja en la que tengo ahora metidas las tazas que tenía aquí arriba. Dejar ahí los funcos, al menos hasta que me vaya de casa. Que a ver cuándo es. Pues una caja básica, de estas de almacenaje, y me costó, creo que fueron 5 euros. Fue una aspiradora para el coche, de estas que cargas en... bueno, cargas y enchufas... En el mechero del coche, es que a veces me cuestan palabras, o sea, es que soy tonta. Me cuesta hablar, no sé qué clase de enfermedad mental tengo, pero me cuesta. No me quiero meter con gente que tenga enfermedades mentales, que parece que no se puede hablar en este nuestro año 2018. De verdad. Hay que decidir las cosas, cojitas, con pinzas, y con cuidado de no decir nada que pueda ofender a la gente. Con lo de la tarjeta te costaba, creo que eran 4,50. Yo cuando la compré, con la tarjeta me costó 5 euros. Y normalmente, no sé si eran 10 o 12 euros lo que cuesta la aspiradora. No es muy grande, pero ya ves tú, para limpiar el coche así, un poquillo rápido y malamente, pues tampoco está tan mal. Voy a pasar a... he mentido como una perra. Era de tres tiendas. Hay una cosa que es de Primor, que bueno, ya solamente una cosa. Yo os enseñé que me había comprado el eye stamp, que me cogí el large, pensando que iba a ser no muy grande. Y al final dije, coño la Amy, que voy a probar el otro tamaño. En realidad, lo que es en plan stamp no lo he probado. Soy así de... de así. Y es el medium, ¿vale? Son exactamente iguales, ¿vale? De tamaño... es todo igual. Todo. Este es el grandecillo. Y este es el pequeño. O sea, el mediano, ¿vale? Ahí veis la diferencia. Me dio un... probarlo, no lo he probado. O sea, lo que es el stamp. Lo que sí que he probado es el... el eyeliner, que es exactamente igual que el otro. No es más pequeño ni nada, es exactamente igual. Y la verdad es que me gusta mucho porque tiene la punta súper súper finita. Y para hacerte el trazo del delineado... chapo. Vale, y ahora sí, paso a Marvy Mundo. Esto todo ha sido con 3x2. Porque yo soy así, soy una rata, ahora no estoy trabajando. Y tengo que ahorrar los meus diners. Lo primero que voy a enseñar fue de una primera compra que hice. Me hacía falta un rimmel porque el mío de Essence Waterproof está ya... Ahí, ahí, el pobre ciego mío. Y entonces, pues viste de Catrice, que es el de los Rock Couture. Es el Extreme Volume Máscara 24 horas Waterproof. ¿Vale? Porque yo, el que no es Waterproof, tengo el de Essence, que me va muy bien. Tapa. Me recuerda muy mucho a los labiales de Kat Von D. No tengo ninguno, pero he visto muchos. Tente al agua. Y este es el bupillón que tiene. Son cilitas súper súper pequeñitas. Muy juntas entre sí. Volumen extremo. Y la verdad es que sí que se nota el volumen. O sea, se quedan las pestañas negras. Lo que no me gusta es que coge mucho producto. Como es todavía medianamente nuevo, la máscara está... No está tan espesa, ¿vale? Así es como está el bupillón recién sacado, ¿vale? Lo habéis visto. Pues mirad si yo hago así. Todo ese pegote lo acaba de sacar de un extremo solamente. O sea, que esto tú como te descuides, te pegas todo el pringue en lo que es el ojo. O sea, en lo que son las pestañas, tú lo metes en el ojo o te manchas. O cualquier supuesto. La máscara me gusta mucho, lo que no me gusta es eso, que todavía está así como... Que no tiene el espesor que a mí me gusta, o al menos el que yo creo que es el adecuado para que no pierdas tanto producto. Porque habéis visto la cantidad de rímel que queda después de retirar el exceso. Y luego lo que me cogí, que si me seguís de hace tiempo, bueno, sobre todo desde este invierno, me aficioné un montón a los pintauñas de Catrice porque prometen que dura hasta siete días sin usar ninguna tipo... Ninguna... Joder, es que me pasa, ninguna tipo. Ningún tipo de top coat, ¿vale? Para que duren más tiempo, ni nada por el estilo. El otro día cogí, o sea, fui y me cogí estos dos, justo con la máscara, ¿vale? Los colores los estáis viendo, pues, casi que perfectos. Sí. Este de aquí se llama Catch of the Day, ¿vale? Como la captura del día. Número 13 se llama Mermaid Day. Mermaid Day, cuando sale en promoción es 1,99. Pero sin promoción, cuestan 3,39. Cada uno de ellos. Y justamente he estado hoy porque ayer pasé por la puerta y tienen 3x2 también en Garnier. Así que me cogí el desmaquillante que os dejo hablar de él porque es una maravilla. Pero de verdad, o sea, aquí ni promos ni hostias, sabéis que yo digo las cosas tal y como son. Y si me compro un producto una vez y otra vez y repito una tercera, es porque malo no me parece. He cogido dos botes de estos, uno para mí y uno para mi hermana. Y también he vuelto a comprarme el gel de la gama botánica con hoja de té verde. Esto ya hice un vídeo en el canal en el que lo probaba, que me lo mandaron desde Bobki. Y la verdad es que me parece una maravilla. Llevo mucho, mucho tiempo sin notarme la cara tan bien como la tenía. Cuando usaba lo que es toda la gama, que era esto, la crema hidratante, que todavía me queda. Cámara, no se me desenfoque más. Que antes, cuando me mandaron lo que es el pack entero, venía el gel, el tónico y la crema hidratante. La crema hidratante la sigo teniendo, la verdad es que todavía me queda porque con muy poquita cantidad te da para todo el rostro. Pero si queréis saber más cosas, que si los componentes y todo lo que lleva, vuelvo a decir que hice un vídeo y os remito a él. Os lo dejaré por una tarjeta o si no, mejor aquí en la cajita de info. He vuelto a los pintauñas. Otra vez a los mismos, de la misma gama. ¿Por qué me estoy cuisiendo tantos pintauñas? Os estaréis preguntando. Porque me volví loca este invierno, ¿vale? Y tiré todo un par que tenía y ya está, no me dejé nada más. Entonces, los que tengo ahora son colores, bueno ahí los estáis viendo, son o neutros o súper oscuros. Y ahora en verano parece una tontería, pero... Adiós, cable. Mientras me parece una tontería, pero la verdad es que verme las uñas en verano pintadas de un color oscuro me da como agonía, me da como calor. Mira, así entre ellos hasta pegan y todo. Bien, he cogido este, que es un color así menta, bueno así no es un color menta, es un poquito más claro de lo que estáis viendo ahí ahora mismo. Es el tono 14 Mint Map. No os lo he dicho, pero cada pintauña de estos tiene 10,5 mililitros. Está bastante hermoso de tamaño. Este tono que es un tono para mí coral maravilloso, pero maravilloso, ahí lo estáis viendo perfecto. Es el tono 06 Nails on Fire. Entendéis el porqué, ¿no? Es un color ahí, coral, fuego, te quemó la un montón. Y el último, este así clarito, es como beige o un blanco así rotito. Es el tono número 22 y se llama 100% Cotton, o 100% Cotton, ¿vale? 100% algodón. O sea, un variadito de colores. Tenemos los colores claritos y los colores oscuros. Ya ves lo que me duran. Vale, y mi cámara ya está empezando a hacer cosas raras, así que voy a dejarlo por aquí. Además no tengo nada más que enseñaros, al menos que yo me acuerde ahora mismo. Y me gustaría pues que me dije, sí, sí, estáis picando mucho estas rebajas que ya están acabando o terminan ya. Si habéis estado en la tienda Giphy o si justo donde vosotros vivís hay alguna o alguna cosilla de esas. Y ahora sí que sí, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo os mando un beso muy, 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 muy fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo que con la rachilla que llevo vaya usted a saber cuándo va a ser. Chao.